¡Apá tu luz! Apertencia ¿Y eso es el odio, hermano? ¿Putas? ¿Ustedes saben de mamá o papá? ¿Está el hijo es tan buenísimo? ¡Putas nada! Llamó mi tía Messi, ¿me acuerdas de mi anuncio? ¿De qué te refirieron en cargo? ¿Ya? Ya está lavada la ropa, este fue lavada la ropa blanca ¿Ya? Y ahí en la noche plancha Tengo que hacer algo y la maleta iría en la noche ya me ves al pío, no sé lo que tengo que hacer chaco, chaco, ya te salió Otra vez, que se ve que está en la casa. Tiene que ir. Muchisita la gente. De nada, dime que cuándo es que hay que hacer ratos de este sitio. Puede que se ha caído en el camino. ¡Ahí está bien! No habla de esto. No habla de esto. ¿Ata más? No vamos allá. Ya veis, ¿qué tal? Está horrible. ¿Todo en el que yo? ¿Todo en el que lo tengo aopotamia? No vale ¿y eso? Para lo barco. ¿Todo en el que yo le tengo a quedar? Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.